Hola adictas y adictos al freestyle, vamos a reaccionar a la exhibición de Asesino vs RC Disfrutar tanta falta que nos hace Mau el asesino y además con RC siempre hacen batallones de los buenos Así que vamos a disfrutarlo, pero antes de eso te invito a que vayas a ver el remake que realicé para el menor Ya está nada de los 300, creo que probablemente cuando llegue ya esté en 300 Así que abajito en la descripción puedes ir a ver el remake que realicé o al final del video o entrando a mi canal Y ya se viene uno de sorpresa, no lo voy a decir porque está brutal Entonces abajito en la descripción lo pueden ir a escuchar, a ver, a disfrutar, comentar y todas esas cosas Vamos a ponerle play a esto y empezamos con la exhibición Adelantamos y empezamos Gracias Mérida, vamos a romperla RC, RC RC Vamos Asesino Asesino Rápido Asesino Sí, sí, sí Ese fuerte ruido Arrancale, arrancale, empújale Yeah, yeah, yeah ¿Cómo está Mérida esta noche? Ahí está, ahí está, es duro ver a Mau así pero yo sé que él se va a reponer y la va a romper Muchas gracias por venir esta noche Ok, ok Vamos a darle con todo aquí con el carnal Vámonos, vámonos con el primer round Ok, primer round Muy bacano ese esquema, sí Les explico El primer round Vamos a escucharlo de una vez, no me interesa tanto tramo Quiero sentir esas manos en el aire Este es un ritual Rápido, rápido Manos para RIPA El Jey Esas manos para RIPA Que no oí ni como dice Las manos ya rivalado ¿Cómo, cómo con de arriba al lado? Es RC en serio que mataré a este bastardo En serio mira donde tú ya estás sentado Se quiso ser una estrella pero este acabó estrellado El RC parece ser el Big Punisher En serio que soy Naruto, le lanzo Shuriken En esta mierda tengo el Pulitzer Me tiras mucha mierda, yo la aguanto Me llamo Júpiter Que buena esa Para esa arrogancia Porque pasas ayer directo en ambulancia Cuando vio la temática Él dijo gracias Porque desde que llegó Quería ver galaxias Ver galaxias Ver galaxias O sea, ver galargas Y ver galaxias Siempre que llego a todos les gano Ahora quiero Mérida Arriba las manos Para que vean como dejo En un agujero este gusano Gracias Está bueno por los agujeros de gusano Y pues Lo mando en ambulancia Porque el tiro de gracia Viene del punto que va de Asia Tienes razón Yo quería ver galaxias Pero luego vas de rodillas Y toma la vía láctea Oye Ok Planeta rojo Ok Planeta rojo Realmente es el campeón De campeones, bro Ok Ok Me siento gargantúa Voy a meter a Iván Con esta botella Mira como siempre que llega Asesino te atropella Les gusta como riman ellas Te hago cenizas Y me echo un polvo de estrellas Para que veas como te cae Cuando viene Para que veas como va la bomba nuclear Yo soy el corepa Que te va a morder como un overman Te pateo el culo Y acabas hasta la andrómeda Pero este es epopeya Le voy a borrar las huellas Como si fuese pompeya Me estoy cogiendo muy duro a esta perra Literalmente esto también es un polvo de estrellas Que buena Polvo de estrellas Pues de lo que cae El polvo de las estrellas Y el otro es sexo de estrellas ¿No? Vamos Vamos ¿Para que quieres ser rico? ¿Para que quieres tus riquezas? Cuando mueras perra Solo llevas un puño de tierra Llevas un puño de tierra Y el planeta tierra está en mi puño Hijo de perra Eso es lo que te decía Qué buenas Mauricio Cómo no lo vamos a extrañar Cómo no lo vamos a extrañar Las perras solo llevas un puño de tierra Llevas un puño de tierra Y el planeta tierra está en mi puño Hijo de perra Eso es lo que te destierra Saco el sol como la punta te entierra Última Hoy la última en el estudio Por eso es que soy tu dios Y yo te repudio Mira cómo llego Y tú pareces de Mercurio Del grupo puto Y te pongo a cagar Mercurio Bien Pues el ruido Grupo Mercurio Supongo que es uno de De Correos tumbados o algo así Que es lo que está de moda El mal sonido te persigue Quieres hacer música Pero no sabes cómo ¿Deseas un sonido profesional A un precio excepcional? Hola Soy Cadish Ingeniero de sonido Y productor musical Con más de 15 años de experiencia Quiero ofrecerte mis servicios En las áreas de producción Mezcla Y masterización ¿Qué puedes esperar Al trabajar conmigo? Impacto soñado Calidad excepcional A un precio justo Hoy es el día Para convertir tu sueño musical En una realidad Contacta conmigo Y juntos crearemos El próximo hit Bueno me gustó Siento como que Mouse Tiene ideas más ingeniosas R.C. fluye un poco mejor Pero ninguno de los dos Está a su verdadero nivel R.C. 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 Igual la de La del puño Planeta Tierra Hijo de la de Siguiente pantalla Siguiente round Siguiente round Vamos a adelantar 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 Pantera Le ponen Del juego del calamar Al asesino Porque van a ver mil formas De cómo matar un chino Oye mi hermano Cómo ha llegado Ellos saben que si quiero En esta mierda Me abalanzo Por supuesto que los tuyos Dicen que son buenos Hasta que si quieren Ve cómo le pego Como Tyson No le he pegado Aún ni he empezado Y miren al Mauricio Ya lo tengo en ese estado Mira cómo lo repaso Porque siempre que llegan Raperos Todos los destazo Le hago trazo Los pego trazos Mira cómo vengo Haciendo que se aplacen En el piso Como fueran pasos Mira cómo Como si fueran los tazos Porque saben que A todos los destazo Sabes que estoy sentado Y aún así Todos los MCs Quieren seguir mis pasos Pero yo sí te lo di A mí, a mí, a mí El MC parece Que viene de aquí Así, sí Me pongo a improvisar La verdad es que el RC Parece que tumba La materia grisa Ellos saben que yo soy El que viene matando Con tal frenesí Pó, 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 bonito Todo el doble tempo Pero Mauricio Tú no lo haces así Que yo no lo hago así Me para esto nací Te dejo cual nací Sí, ves cómo lo hago fácil Por eso es que te dejo Con eso y tú casi casi Mira cómo llego Haciendo el estilo Sabes, está sentado Mauricio Hernández Yo nací en la carrera Del freestyle Doy pasos más grandes ¿Cómo te he? ¿Cómo te he? ¿Cómo te entra? Mi rima se pone Mi rima se pone De forma que entra violenta Si yo agarro Dos ruedas Derecha e izquierda Lo paso y lo hago mierda Eso es un Twister Metal Ah, qué buena Juegazo el de Twister Metal Escuchar Y creo que ellos tampoco Porque tampoco les dieron Ganas de gritar Ay, 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 ay Ahorita que no puedo caminar Pero mira cómo tomo el mic Con un push line Hago que toda la gente Se ponga a levitar Ajá Pero cómo te dirá Mi tonito Mi tornado En serio Que en esto te lo vomito En serio Que yo siempre Es un juego más bonito Que sí Sigue improvisando Con el micro Que no me gritan En serio No lo han oído No eres Monster Inc Para vivir de sus gritos Mira cómo pego Haciéndolo deprisa Tú sí eres de Monster Inc Porque causas más Y ganas más por risa Ay Ok Mira cómo siempre Ya te lo avisa Te dejo en la rina Esa es una buena Causas más y ganas más por risa Porque en Monster Inc Se dieron cuenta Que con las risas Ganaban más Que con los gritos Más por risa Ay Mira cómo siempre Ya te lo avisa Te dejo en la rina Como si fueras Las oficinas Que están por ahí En Televisa Pisa Ahora más lento Pa ver cómo todos avisan Llego al evento Y te suena tu culo Con el talento Ya no es Televisa Ok A Dios me dice Que le rece Parece que en esta mierda Te humilla Vendiendo te causó risa Franco Escamilla Ay Ok Franco Escamilla Claro que lo sabe la gente Te confundió mucho Por tu cuerpo Y por la forma Que tienes los lentes Ok Además porque hace reír A todos los presentes Pero no con chistes Sino porque dices Que tú al hip hop Representes Pero soy el ser divino Ellos saben Cómo en esto Te adivino El ser divino Del pueblo latino El chino Lo dije en Mérida Y aquí en Mérida Lo repito México quiere maestros ¡México quiere maestros! ¡México quiere maestros! Buena, buena La reciclación Estuvo buena Siento que Mauricio Pierde Como mucho poder Ahí sentado ¿No? Es como que siempre Lo vemos tan imponente Tan Y ahí es como que Sí, tiene todo Subingenio Y todo Pero Ni falta Incluso Yo siento que las rimas No les hacen igual Del hecho de estar quieto No Me suyo igual 4x4 5 vueltas 5 vueltas 5 vueltas Terminó el profe RC Empieza el profe RC Libretón Lib Bambua Bambi es un venancio Mister Noise está Vamos a ver Adelantar Para arriba y para abajo ¿Qué? Quiero oírlo ¿Cómo verás Improvisando Pisando Gran nivel Cuando llego De pego a lego Detón Acuérdete Tú eres como Sammy Miguel Luis Yo puedo sin tener Yo detono el auditorio Como el flow De Luis Miguel Oye, estuvo bien chingón Fuiste el número uno La verdad Que la gente Gritó muy duro Ese punchline La verdad Que te salió chulo Van dos años Y todavía Te duele el culo Me duele el culo Me duele el culo Como a él le quedó doliendo Patadas de canguro Cuando el Wos parece Que lo cojo bien duro Y de freestyle No te dejó Ni pasar el muro Ay Hermano Esa es la voz Como no puede conmigo Menciona al Wos Pero eso no es feroz Porque yo tengo De rodillas hasta Dios Ay Hasta Dios Eso es un sacrilegio Y te lo dice El profesor de este colegio Esto que dices Esto dito un sacrilegio Y menos si en la última Batalla ganó Sergio En la última ganó Sergio Pero en las otras Yo lo llevé pa'l colegio Así que mira No me hagas abrir la boca Porque si no voy a poner A llorar a Europa A Europa no va Más bien que yo soy el parche Metiendo chilenas en Europa Hugo Sánchez Ya te la sabes Yo estoy dentro de la base Tú lo llevas a la escuela Mucho gusto Soy la clase Tú eres la clase Mi hermano me encanta Porque la muestras en la garganta Pero la clase que impacta Hablas de clase Y eso es lo que más te falta Lo que más me falta Me ponen la tarjeta roja Porque soy el que más traga faltas Motherfucker Yo soy el que te mata Va de puma Venga Es el tigre de bengala ¿Quieres hablar de eso tú? Si le vas al chivas Y yo a Cruz Azul Parece el freestyle Tú eliminado Y yo a ganar la final A ganar eso papá Más bien que yo soy el que en esta tira Pura técnica Es el Cruz Azul con esa cara puta Más bien que te mandan a chingar Madre de esa América Última Ok ¿Qué pasó con el sonido? ¿Qué pasó con el sonido gente? ¿Qué pasó? En América Yo represento a todos Mérida Mi hermano es mi rap Cruz Azul Vamos por la décima Bien La verdad Siento que ese beat Ninguno de los dos Lo supo domar Siento que Empezó a recer bien Y ya después Se les fue las ideas Me hace falta Me hace falta energía Vamos a ver Contesto el público Enfrentamiento de Roger Mike Freestyler de Media Yucatán, México Pero por temas de tiempo Y logista No fue posible Entonces ¿Qué pasó? ¿Se acabó? 4x4 4x4 Libre Ok No, si no quieren No, entonces Último Último round Último round Ok 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 ¿Dónde están esas manos? Quiero oírle como dice Ahora dice emocionante esto Ya Ya Tiempo Están moviendo haciendo que todos se pongan como las macanas Que firme cuando vengo soltando el estilo Mira como tranquilo te digo que no tienes nada Oye Pero yo soy el que siempre sale Este es como el mar, le voy a aventar las sales ¿Sí? Es como el walmart mi pal Porque le dio terror Enfrentarse a los locales ¿Cómo estás a los locales? Mi hermano Viene la actitud Si yo estaba también aquí poniendo la virtud Si tienes tantos huevos ¿Por qué no fuiste tú? ¿Por qué no fui yo? Mi hermano Eso lo dices tranquilo Porque estás ahí sentado Yo soy el cabrón que aquí había empezado Dijiste a los locales Y me puse de este lado Ok Mi hermano Claro que sí Te pusiste de este lado por el free Te pusiste de este lado justo aquí Porque sabes que no ganas Si no es junto a mí Si no es junto a ti Si no es junto a ti Es lo que me dice este puto wannabe God left La inglés contra tres Yo sí lo vi Junto a ti Joder puta Fue que yo perdí Se puso aquí Se puso junto al asesino Se puso así Como un canino Se puso así Cuando escuchó mi chasquido Porque mis perros Siempre están conmigo Siempre están contigo Tú le llamas perros Nosotros somos amigos Pero si quieres Que sea un perro para el asesino Está tan ciego Que traigo guía Soy lazarillo Si eres lazarillo Eres un perro puto gordo Todo calvo y sin colmillos Entendiste sencillo Eres mi perro Te digo el chinillo Esa mierda que me acaba de decir En serio trae Jamparo Calvo Sin colmillos Y aparte marrano El perro que más vale Ese 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 Porque los dos son hiper talentosos Pero en general Como que estuvo muy apagada La batalla No sé También pudieron influir Los beats Que estaban como Bueno en fin Igual es bonito escucharlos De todas maneras Los dos tienen rimas Muy brutales La del puño en mis manos Me encantó La de la tierra en mis manos Increíble Siento que valió mucho la pena Y pues bueno Está bien Está bien ver a Mao Y recordarlo Nos vemos en más videos Antes de irme Vayan a ver el remake Para el menor Abajito en la descripción Abajo en la descripción Al final de la pantalla Todo Chao